En un paraíso virtual vivo yo Donde los sueños se hacen realidad Animal Crossing es mi destino ideal Probando autos de importación, criptos voy a acumular Dame un sueño, dame una canción La pongo en la radio mientras entrego los autos Conduzco por la principal, en esta autopista no me van a alcanzar Vamos a ser millonarios, estoy seguro En la ciudad, la ciudad del camino es etéreo y único Debajo de un puente está la organización La vida es dura, pero más dura es estar Estar en un lugar con ustedes, el símbolo de alegría Con los nuevos integrantes como amigos verdaderos Y mi jefe diciendo que somos los primeros Animal Crossing es la mejor tribu Diría el jefe, sí que lo es, somos el mejor equipo Sin duda alguna unidos en la ciudad Que nadie los detenga no nos podrán parar Animal Crossing Animal Crossing Luchando siempre nuestro equipo verdadero Juntos aunque no seamos los más completos Somos amigos verdaderos Un grupo sin rival En Animal Crossing Nuestra amistad la más real 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 Nuestra amistad la más real